Es un proyecto de integración política para construir una fuerza nueva, diversa, plural, moderna, progresista, liberal, de centro, socialdemócrata, que pueda llenar el enorme vacío que hay en México para esta definición política y desde luego tener una alternativa a la trayectoria de destrucción institucional que está sufriendo el país y esta deriva autocrática, populista, que tendrá un desenlace funesto si no logramos hacer algo, si no logramos pararlo en el 2021. La única manera de enfrentar al populismo es a través de la unión, es de la integración, es dejar a lado mezquindades políticas e ideológicas e integrarnos en lo que verdaderamente es importante y poner por delante el interés del país, el interés de todos, antes que pequeñas diferencias ideológicas.